Síguela güey, síguela Aquí recogiendo la carnada ¡Hola amigos! ¿Cómo andan? El día de hoy, pues vamos, venimos a pescar aquí a la Corbeteña La Corbeteña es un punto cerca de Puerto Vallarta Venimos principalmente a buscar los atunes Venimos aquí ahora con nuestro buen amigo, el Iván Fernández, alias el Tikilichi Entonces, vamos a echar la pesca, se viene Chicote, se vino Tito Vamos a pescar el día de hoy con... Miren, traemos calamares vivos Vamos a tratar con calamares vivos Vamos a tratar, este, casteados, con stick base, con poppers Vamos a hacer un poco de jigging Entonces, vamos a ver qué suerte nos toca el día de hoy Así que, pues, a darle, a echar la pesca Por aquí ya vimos, este, rebotar algunos atunes Entonces, vamos a ver si, si logramos alguno A ver, ¿qué le haces? Ahí entre las dos alitas, ahí por el medio ¿Aquí? Un poquito más adentro ¿Aquí? Para que puedas seguir nadando Ahí se agarra el pulpito Colita, muéstralo aquí cómo quedó Si, le voy a moverme las alitas estas Así, vamos a tirar al carete Así Ahí quedó la carnada ¿Aquí de flojo lo dejo? Acá laqueando unos que otros, güey Pues, ahí hay unos Varios tumbos, a ver cómo se ponen Válidos A ver Abajo ya hay unos jodidos Porque sigue moviendo las dos alitas Aquí estamos montando los calamarsitos Con montados calamarsitos Calamarcitos Vamos a montar dos Esta es la carnada que estamos usando Hay que ponerle el anzuelo aquí entre las dos alitas que tienen Ahí se le pone el anzuelo para que pueda dejar nadar Después estamos parados Y dejando que la misma corriente del mar y el viento nos arrastre Y a esperar que pique el pescado Síguela, güey Síguela Mete para adelante, güey Se la voy a llevar a la línea, eh Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Así, 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 así Recupera, recupera, recupera Dale, dale, dale Recupera, recupera, recupera Vamos por allá, vamos por allá Pásate para adelante, güey A ver, te la detengo, chico, 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 güey Dale, dale, rápido, rápido Dale, dale Dale, dale Dale, 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 dale Dale Dale, dale. Dale, dale. Ya pelea, la trae ese chico de línea. Te digo que la pelea ya hay un rato. Dale en chinga, chico. Dale para atrás. Dale para atrás. Ahí está. Ahí está, ya, ya. Deja de perra que se deje de mamada ya que se ponga a dar buen trabajo. Chinga, chinga, chinga para atrás. Dale, enredale, enredale, enredale. Hoy venimos a pescar atunes con calamar. Ya teníamos aquí algunas... ¿Qué será? Ya teníamos como dos horas, ¿no? Simón. Como dos horas, como dos horas de acá. Ahí estando atrás, poniendo camarones vivos. El calamar vivo, el buen tiquilichi. Que se ensampa el primero. Aquí estamos, ya vieron ahí la carrera. Aquí está Tito. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Vamos a estarlo peleando. Vamos a ver si será el primero. Vamos a ver si lo logramos. Ya, 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 ya. Vamos a darle. Aquí Tito se va a poner la pelea. Sí, güey. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Traemos una buena tuna. Vamos a ver qué será. ¿De cuánto estará esta? Qué sabe, güey. Está arriba de 40. Pues esperemos tener arriba de 40 kilos. Así que... Vamos a seguirle dando. Bueno, aquí andamos peleando el atún. Vamos a ver si acá Tito lo logra. El primero de la mañana. Acá. Ese fue el ganón. El buen tiquilichi. Está buena, güey. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver cómo termina la pelea. Hay, hay, hay. Sí. Ya va para abajo. ¿De cuánto es la línea? ¿60 o 80? ¿60? ¿60? ¿80? Y es el de 100 y de 22 líderes, ¿no? Bueno, aquí seguimos en la batalla. ¿Para para acá? Para adelante. Hace, ya son las 11.40 de la mañana, más o menos como que 11.10 lo pegó. Ya tienes alrededor de media hora peleando este atún, y esperemos que sea un buen atún, un buen bicho, entonces vamos a seguir ahorita a ver que... ...el cabrón otra vez va para abajo. ...el cabrón otra vez. ¿Vale? ¿Qué? ¿Vale? 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 El líder, güey. Sí, el líder, yo sé. Ver el carretito, güey, ya mostró. Ya mostró el poder, güey. Ya mostró el poder. Ya mostró el poder. ¿No quiere pasar a la línea verde esa, güey? No. No. No me lo hiciste, hija de perra, güey. No me cansamos, güey, déjame ahorita, déjame apuesto. Aquí seguimos con la tuna, estamos como a las 11, 12, 16, ya la pelió Tito, ya la pelé yo. Está para el turno A, chico. Vamos a ver, ya le sacó toda la línea que traíamos. Entonces vamos a ver, parece que va a estar buena la tuna. Vamos a tratar de lograrlo. Seguimos, ya preparamos las tortas. Y pues aquí sigamos la tuna. Seguimos peleando. Aquí andamos, vamos a comer. Seguimos peleando la tuna. A lo mejor vamos a hacer cambios para que coma. Siga peleando la tuna. Ahora nos sacamos un cevichito. Seguimos peleando la tuna. Pero aquí el tema con la tuna es que la pegamos con una caña un poco light. Vamos a tener que cambiar eso. Es una maña de cedros. a una caña de cedros. Pero si calculamos que la tuna está entre unos 50, 60, tal vez 70 kilos. Pero bueno, vamos a ver. Ya lo llevó arriba de la línea verde. Vamos a seguir a ver qué. Vamos a comer la torta porque hay que levantarlo. Tengo que tener fuerza Toca o no? Toca! La pelea está como al lado del alto, mira! Música Ya la tenemos! Si quieres hacer un paro? Bueno pues ya tenemos aquí! ¿Qué será? Casi las dos horas Aguas, aguas, aguas Cámbale, cámbale, cámbale Cámbale, cámbale Ya la tuna ya está aquí arriba Está haciendo lo que le llaman Los giros de la muerte Ahí va, ahí va Está empezando a girar por el revés de la lancha Pero aún así No, no se deja Aquí ya está chico, preparado Con el gancho, con el gaf Para subir los animales Ahí va Vamos a ver, esperemos poderla lograr Porque Aquí no se termina hasta el último Hasta que está arriba Ahí va, ahí va El capitán también tiene que salir El capitán de Kiliche también tiene que estar bien Listo Está más grande Siguiendo la sombra, la estúpida Está bien, está bien Ahí va para arriba, ahí va para arriba Sal, sal, sal Sal, sal para verte Sal, sal para verte Agua Barie Ahí va para atrás, ahí va para atrás Ahí va para atrás Bien, bien, bien Ahí está Eso es todo Traemos capitán, señores Sí, va siguiendo la lancha Espérate Pa' adelante Dale pa' delante Pa' de la Es así Espérate Vamos, vamos, vamos No asustes Los atunes son muy rápidos Y si al chico le ponen engancho mal Pues lo vamos a tener que perder Y también Si le metemos presión de más Después de haberlo peleado ya Casi dos horas Pues ahora sí que sería perderlo Pero ya lo vimos Ahí está Ahí va la tuna Entonces Vamos a seguirle No, normal Fue la pinche Cuando hizo la ola ¿Pegó la lancha? No, nada Un jaloncito extra Fue la pinche La chica Después de dos horas Nos trogó el bicho, señores Se siente gacho Pero Pero fishing es fishing La línea La línea tronó ¿Tronó el líder? No, estaba rosada La línea Se ve un poco Al parecer la línea Estaba un poco rosada Así que Vamos Vamos a seguirle A ver si podemos Prender otra Bueno amigos Aquí El crew Dicen que no hay pedo Pero Pero sí hay Pero sí hay Se siente Se siente el chingadazo Se siente el chingadazo Estar peleando un bicho Por casi dos horas Cantar victoria Por una tuna Pues sí Habiéndola Estábamos calculando Como le decíamos 50, 60 No sé Chico Dice que hasta 80 Era un Pues era un bicho Muy grande Pero al final Pues ahora sí Que ganó el pescado No siempre gana uno Así es esto No todos los videos Van a terminar en gloria Porque a veces Hay que mostrar también Cuando uno falla Aquí El error que cometimos Bueno no es error Pero a veces No te imaginas Que te llegue un pescado Tan grande Pero si vienes A un lugar de estos Regularmente Mejor monta Una caña Una caña Una línea Que sepas Que vas a poder Hacer una buena Pelea con el pescado Porque la caña Que usamos Estaba muy flexible La línea Al parecer Algo Estaba rosada Entonces ya Para subir la tuna Casi a 3 metros Ustedes la vieron Ahí en el video Pues la perdimos Se siente Se siente triste Uno Aunque Tiquilichi Diga que Que es pesca Y de peronero Allá viene Aguitadillo El vato Viene aguitadillo El vato Era una yellowfin Era una yellowfin Una Este La gallina Que Tiquilichi Andaba gritando ¡Motívense! Se decía Pero ahorita viene Bien calladito Pues bueno Así es esto De la pesca No se diga más Ahí estamos Pendientes Para la próxima Vamos a seguirle Vamos a seguir pescando Vamos por la revancha Vamos a ver si se logra Vamos a seguirle Después de perder la tuna Aquí andamos ahora Nos de una Con un popper Con un popper Ahí está Está grabando Ahí está Si la saco Ahí está grabando Te estoy enfocando Si la saco Es mi pichis Es mucha realidad Vamos a ver Si la podemos lograr Esta Puppers Quieren popper Quiero la tortuga A veces Que se Que se clavan Los pescaditos Ahí Entre las tortugas Quieren popper Está más chica ¿No, Barry? Sí, güey Ah, güey Ah, no mames Fuck No se ve bien No se ve bien, güey No se No agarra No te alcanza No te alcanza No te alcanza, güey Ven, ven, ven Solamente aquí Un cuartito, güey Espérate, no me lo digas Espérate, pues Es que Espérate, tienes Puedo ir a los lados A ver Tengo unos casetines ahí Que tienen antiderrapante, güey ¿Dónde? En mi mochila por un lado ¿En cuál? En la verde ¿No te vergaste, güey? No, güey Todo bien Ven Ponle la toalla O algo No Es que este güey Está en antiderrapante, güey Está buena, güey No, escaparte, güey No mames El puto piso, güey Sí está muy cabrón El pinche Trabájala, chicote Este día está en antiderrapante, güey ¿Sí? Sí Son dos que venden en Galex Ah, ya, güey Espero, jalen Sí, güey ¿Ya? ¿Sí, jala? Sí, güey Trabájala despacio, güey Ya Sí Sí está buena, güey Güey, encandila esa madre Sí, pues ponte atrás ¿Quieres el cinturón? Ahí vas, espérate Aquí me la voy a meter los huevos Esa está más larguita A pelo Bueno Aquí andábamos Son las 10 de la noche Y Acabamos de levantar La tuna del día El día de hoy, bueno Fue un día Épico, ¿no? Pegamos un atún Con calamar vivo La peleamos durante dos horas Al final trono a la línea Después Yo enganché otra con popper Y se me fue Y después Ya casi el atardecer Como hace a las 7 Que se nos ponen a brincar Y vuelvo a tirar con un stickbait Y vuelvo a enganchar la tercera Más o menos la empezamos a las 7 Cuartos, 7 y media Son las 10 de la noche Y acabamos de subir La tuna Estamos a tomar unas fotos Y un poco de video Porque no se ve Aquí está toda la banda Aquí está chico Por allá el ratito La tuna Ahora sí que la peleamos entre todos Todos tuvieron su rato de pelea Porque pelear estos bichos Con cañas de spinning Pues no es sencillo Es súper difícil Especial con equipos de spinning Son equipos más light Para ese tipo de pesca Entonces son peleas súper largas Y hay que batallar con esa Con ese momento psicológico Donde no sabes si jalar más Si tronarla O aguantarla 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 Y fue lo que hicimos Nos estuvimos turnando Al final también aprendimos un poco A cómo manejarla Porque la espalda baja Pues duele un montón Entonces Trabajar la parte psicológica La aguantamos La aguantamos La aguantamos No nos desesperamos Y a las 10 de la noche Pues tuvimos Nuestro logro de este día Pues épico ¿No? Hay un poco Oscura las tomas Súper requepado Pero Pues ahora sí Contentos Ahorita vamos a tomar Unas pochas de las tunas Para enseñársela Una buena atún Yo creo que Arribita de 50 kilos Pasadito de 100 libras Entonces Como dice el dicho Al que persevera Alcanza Ahí estuvimos todo el día Hasta que lo logramos Y no cerramos el día Sin pegar El atún Así que Gracias a todos Suscríbanse Si les gusta el video Y pues aquí vamos a seguir Ahorita les enseñamos Los videos Aquí anda lavando Andamos acomodando Andamos limpiando Porque ya ven que los atunes Sueltan mucha sangre Entonces vamos con la lesión De fotos ahora Y después a dormir Pendientes Es muy bien Es muy bien Gracias por ver el video.